todo, yo creo que empezó con con Twitter que bueno, la neta a mí tampoco ya me llama la atención Tinder Twitter te proyectaste te proyectaste no voy a no voy a acortar no voy a acortar pero bueno ya necesito seguir yo con mi proceso introspectivo y pues con este proyecto yo creo que va a ir mejorando con el paso del tiempo es que yo creo que hay que tener un balance yo entiendo que como seres humanos pensamos todo lo que hacemos y de repente llega un punto en que piensas tanto que te llegas a abrumar, no sé hasta que punto es sano que tú te pongas a pensar en ese tipo de cosas porque pues estás hiriendo a ti mismo cuando hay cosas que probablemente no es, entiendo que es una inseguridad pero no, hay cosas que no debes de tomar tanta importancia creo yo pero lo importante es estar consciente pues de lo que quieres tú lograr y pues con eso ya para adelante sí, de hecho me acabo de acordar ahorita que te dije que hicimos un podcast con Samudio me tocó ir a una conferencia de él y hubo un momento en la conferencia donde era una una dinámica de que la gente participara pues preguntándolo creo que preguntaba cuál era su mayor miedo o algo así, el Samudio y y alguien dijo de que oye a mí me da mucho miedo, mucha inseguridad que que llegas a una persona conformista y lo que dijo Samudio era de que oye pues si estás consciente tú de que no quieres eso es por algo sabes o sea no no deberías de tenerle miedo a eso porque tu objetivo es no hacerlo o sea ya está predefinido pues para qué te lo preguntas si ya sabes que tú no quieres hacer eso porque esa inseguridad es como que está muy claro pues el el punto porque eso eso que él dijo que era su mayor miedo realmente no es como que sea el mayor miedo sino que alguna inseguridad que él traía de otro ámbito de su vida ahí se convergió ahí se ahí se vio reflejada con esa con esa pregunta pero realmente él no está inseguro de eso o sea dentro de mi punto de vista yo siento que es algo que le salió porque tenía algo más que lo llevó a decir eso entonces como te venía contando o sea eso esa esa manera de tú liberar lo que traes tiene que ser o sea todos tenemos que tener una manera de liberar lo que traemos pues si no se nos va nos va a ir interferiendo en la vida creo que es un buen ejemplo y pues lo importante es cada día ir aceptándote o sea todo todo lo que tú haces va a tener altos y bajos obviamente todos son peldaños en el camino o sea de repente no te vas a caer bien de repente vas a decir güey la gente aquí o sea ¿quién soy? ¿sabes? no no hay una manera que tú digas voy a estar perfecto todo el tiempo ¿por qué? porque así no es la vida o sea tiene que haber contraste para que tú valores realmente cuando estás arriba y cuando estás abajo digas güey no quiero estar aquí pero si no hay abajo pues nunca vas a valorar lo que estás arriba o sea tiene que haber bien y mal de hecho lo decimos con Denise de que o sea ¿cómo vas a saber qué está bien y qué está mal si si no hay mal? o sea si no hay mal ¿cómo vas a saber qué hay bien? ¿qué define qué es el bien el mal? no es imposible que estés todo el tiempo así en arriba a full vibrando no no se puede y pues básicamente lo que lo que sale de ti que no puedes darte esas libertades como te digo de que alguien tiene que tener ese método de escape de repente haces algo que tú dices güey ¿por qué hice eso? y y pues yo lo veo como daño colateral porque realmente no creo que a alguien le nazca hacerle el daño a alguien no dudo mucho de eso la verdad a ver si otro día tenemos un episodio de psicología de hecho tengo planes pero todavía no no sé a quién elegir como persona invitada ok entonces habrá que investigarlo y bueno este ahora con esta onda del nuevo proyecto ya empezando tú de repente pues ya no es lo mismo pues ya es otro contexto te cambian las cartas de la mesa este ¿qué sientes en ese momento? o sea ¿cómo migró tu contenido? pues primero que nada miedo la neta sí pero en el fondo como te digo siempre estaba como que esa intuición mía de que yo podía lograrlo de que es algo que yo podía hacer ok traté de empezar en una zona segura invitando a gente que ya conocía que ya teníamos episodios en los primeros episodios este como para ir tenteando el terreno ¿no? calándole a ver qué rey fueron mis conejillos de indias y fíjate que a pesar de eso les fue muy bien esos episodios sí güey a Denise en Facebook puta sí la neta fue lo más que yo nunca me imaginé o sea llegar a 10 mil personas en Facebook puede que para alguien de aquí diga güey números piteros pero para mí o sea al día de hoy yo sigo diciendo que es un es un muy buen alcance o sea con la audiencia que yo tengo es un muy buen alcance y de hecho le dije a Denise Denise ¿qué onda? si llegas a los 10k te pongo un ox y ya no me hace río pero tengo un rato sin checar creo que la última vez que chequé le faltan como 300 así para llegar a los 10k entonces probablemente le voy a poner un ox y ya después ¿cuál sentiste que fue tu como tu salida de ese confort? porque dices que invitaste a gente con la que tú te sentías cómodo que ya habías conocido que eran tus amigos en cierto punto o sea ¿cuándo dijiste tú ok a lo mejor ya y es el momento de brincar a partir de aquí yo sentí que fue un reto? la neta no sabría decirte específicamente quién fue pero al que más le tuve que meter cizaña fue al al episodio con Marcos Osuna porque de primeras tengo que poder comunicarme con una persona que me saca el doble de edad si acaso más creo que tenía 49 o algo así yo tengo 22 o sea vivimos vivimos muchas muchas cosas en un contexto histórico distinto y pues aparte de eso yo no soy nada política ¿estás de acuerdo? o sea no era la primera vez que yo me metí a investigar a los candidatos porque la vez pasada que voté alcancé a votar así como que de chanclazo de chanclazo no de panzazo me proyecté también alcancé a votar así de panzazo y fue como que ok pues lo que escuchaba de mis amigos y de repente yo como que le quise meter pero no no le supe la neta no le supe el cheat post y pues sí fui como que sacando la plática me tuve que echar como 4 horas de contenido de tanto de él como de la política de la situación del país y luego las propuestas de aquí más mi esencia que nos fue bien en eso con lo del rastro municipal que hicimos de proyecto en la escuela como que vino de la mano porque es una situación que se tiene que corregir aquí a nivel local sí la neta estuvo interesante el giro pero bueno tú y yo sabemos qué onda con la escuela sí siempre a la escuela le queremos echar ganas pero pues de repente a mediados de semestre como que hay algo algo sucede la nación del fuego ataca y ya nunca nos termina saliendo pero lo importante es intentarlo que igual puede suceder en todo a lo mejor en este podcast también ustedes piensan que está de repente chido pero a la hora de editar es cuando realmente te das cuenta de todo de hecho me gustaría platicar con algunos de mis profesores siento que serían episodios interesantes tanto viéndolos como personas externas a la escuela como dentro del sistema educativo intercambiar ideas los profesores estaría muy padre estaría muy interesante entonces